¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Vuelvo a repetir, buenos días mis niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! Ok, bendiciones mis amores, ¿cómo están mis princesas? El día de hoy niños y niñas vamos a estar aprendiendo con el ámbito del lenguaje, así es. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la última clase que nosotros estuvimos aprendiendo? Estuvimos aprendiendo a formar sílaba, aprendimos a formar sílaba, así es. A ver chicos, ¿y cuáles son las sílabas que nosotros formamos? Aquí tenemos las sílabas con la letra F. ¿Y cuáles son las sílabas con la letra F? ¿Son las mayúsculas o las minúsculas? Las mayúsculas. Las mayúsculas. ¿Y las que están del lado de aquí, cuáles son? A ver, vamos. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien, son las sílabas minúsculas. Muy bien, estuvimos aprendiendo la formación de sílabas. Ya conocemos cuál es la formación de sílabas, que es fa, fe, fi, fo, fu, mayúsculas y minúsculas. Eso fue la clase pasada, formación de sílabas. Y el día de hoy, la señorita Milre les trae formando palabras con la letra F mayúscula y la letra F minúscula. Hoy vamos a estar aprendiendo palabras que tengan las dos letras F, la mayúscula y la minúscula. Ahora usted observe, preste atención y escuche. Miren, por aquí yo tengo unas imágenes y la primera imagen que está aquí es una foto. Muy bien, es una foto. Foto. Y foto empieza con la letra F. Muy bien, con la letra F, la minúscula. A ver, foto. Empieza con la sílaba FO. A ver, vamos a buscar por aquí. ¿Dónde está la sílaba FO? Aquí está la sílaba FO. Ya nosotros conocemos las sílabas, chicos, ¿no? Ya conocemos las sílabas de la letra F. Ahora yo voy a escribir mi sílaba FO. A ver, FO, la F con la O. Hago mi F y la vocal O. ¿Sí ven? Ahí dice FO. Y si yo quiero escribir foto, ¿qué sílaba voy a usar? A ver, la sílaba TO. Muy bien, la sílaba TO. ¿Y cómo es la sílaba TO, señorita? La T con la O. Oh, muy bien. Miren, chicos, he escrito la palabra FOTO. Muy bien. La siguiente imagen es un niño. ¿Y cómo se llama este niño? Este niño se llama FELIPE. Muy bien. ¿Cómo se llama el niño? FELIPE. FELIPE. Muy bien. Y FELIPE, ¿con qué F vamos a escribir? ¿Con la mayúscula o con la F minúscula? F mayúscula. F mayúscula. Muy bien, porque es un nombre de... PERSONA. Así es. A ver, ¿y cómo es un nombre de persona? Inicia con la F mayúscula. Yo quiero escribir FE. ¿Qué sílaba voy a usar? A ver, la sílaba FE. La que está aquí. Muy bien. La F mayúscula con la vocal E. Miren. FE LI. A ver, la sílaba LI. La L con la I. Muy bien. FE LI. PE. PE. A ver, ¿qué sílaba B voy a escribir? PE. Muy bien. La PE con la E. FELIPE. Miren niños, he escrito la palabra FELIPE. Y ahora observemos la siguiente imagen. Aquí es un FILETE. FILETE empieza con la sílaba FI. Voy a buscar mi sílaba FI entre las minúsculas. Y aquí tengo mi sílaba FI. Entonces, ahora yo ya sé que el FILETE se escribe con la sílaba FI. Voy a escribir la palabra FILETE. A ver. FI. LE. La L con la E. FILETE. TE. La TE con la vocal E. Muy bien. Miren, la siguiente palabra que he formado es la palabra FILETE. Muy bien. Acá yo tengo una niña que está con las manitos abiertas. Y esta niña bien bonita que ustedes ven aquí, la imagen de esta niña, ella se llama FÁTIMA. FÁTIMA es su nombre de persona. Por lo tanto, se escribe con la F. Mayúscula. Muy bien. A ver. ¿Y con qué sílaba empieza FÁTIMA? Con la sílaba FA. Con la sílaba FA. Ah, perfecto. Ahora yo voy a escribir mi sílaba FA. A ver. La F mayúscula con la vocal A. FÁTIMA. A ver. ¿Qué sílaba sigue? La sílaba TI. La T con la I. FÁTIMA. MA, MA. ¿Qué sílaba va a ver? MA. La M con la A. Muy bien. FÁTIMA lleva tilde en la vocal A. Le voy a hacer una rayita aquí, miren. Porque FÁTIMA lleva tilde en la vocal A. A ver. Y por aquí tenemos otra imagen. Es una... FAMILIA. FÁTIMA. 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 ¿Con qué sílaba empieza FÁTIMA? A ver. Con la sílaba... FÁTIMA. Muy bien. Con la sílaba FA. Ahora yo voy a buscar entre mis cartillas dónde se encuentra la sílaba FA. Aquí arriba está la sílaba FA. Entonces, yo voy a escribir FA... MI. MI. La M con la... I. Muy bien. FA... MI. MI. LI. LI. ¿Qué sílaba va a ver? La L con la... I. La L con la I. FA... MI. LI. A. ¿Qué vocal falta? La vocal... A. Muy bien. La vocal A. FA... Muy bien. Ahora sí. ¿Qué dice aquí? La siguiente palabra dice... FAMILIA. Muy bien. Por aquí tenemos a un SOFA. SOFA empieza con la sílaba SO. Así es. Así es. La S con la O. Yo voy a escribir la S con la O. SO... FA. FA. ¿Qué sílaba es? A ver. La F con la... A. La F con la A. Muy bien. Entonces yo voy a escribir mi sílaba FA. A ver. SO-FA. Y SO-FA también lleva la tilde en la vocal. A. Muy bien en la vocal. A. Lleva una tilde en la vocal. A. Si ven que la palabra SO-FA también lleva la sílaba FA que está aquí arriba. ¿Ya? Y también tengo otra palabrita que empieza con F. Como por ejemplo, voy a escribir la palabra FAMA. FA-MA empieza con la sílaba FA. Muy bien. La voy a escribir aquí abajito. La F con la A. FA-MA. Para que diga MA, ¿qué sílaba tengo que poner? A ver. La M con la A. Perfecto, chicos. La M con la vocal A. FA-MA. Muy bien. A ver. Y la última palabra es FE-O. FE-O se escribe con la sílaba... ¿Con cuál sílaba se escribe FE-O? A ver. ¿Con la sílaba FE? No. ¿Con la sílaba FE? Sí. Muy bien. ¿Con la sílaba FE? A ver. Yo voy a escribir la palabra FE-O. O. ¿Qué vocal me hace falta? A ver, la vocal. O. FE-O. Muy bien. Miren. Ok, chicos. Hemos terminado. A ver. Hemos formado palabras con la letra F mayúscula y la letra F minúscula. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer, niños? Ahora, yo voy a leer las palabras. ¿Ya? Yo las voy a leer y usted las va a leer en su casa. A ver. La primera palabra que tengo aquí. ¿Qué dice aquí en la primera palabra? Vamos. Aquí dice. FOTO. Muy bien. La palabra FOTO. A ver. Y. ¿Dónde se encuentra la letra F en foto? A ver. Aquí. Aquí está la letra F. Miren. Está bien. FOTO. Me voy por acá. ¿Y cómo se llama esta niña? La niña se llama. FÁTIMA. FÁTIMA. ¿Dónde encontramos la letra F? A ver. Aquí. La F mayúscula. Muy bien. Por aquí tengo un lindo niño. Y este niño se llama. FELIPE. FELIPE. ¿Empieza con la F? Mayúscula. Mira. Aquí he encontrado otra letra F. Aquí tengo una hermosa. FAMILIA. 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 También empieza con la letra. F. F. Muy bien. A ver. Vamos a señalar la letra F. Y por acá tengo otra palabra. ¿Qué dice aquí? FILETE. FILETE. ¿Dónde encontramos la letra F en FILETE? Aquí. Muy bien. Estoy señalando todas las letras F mayúsculas y las minúsculas. Por aquí tengo otra palabra que dice SOFÁ. SOFÁ. SOFÁ también tiene la letra F. Observen. Está aquí la letra F. Y acá hay otras palabras que también empiezan con la letra F. Como, por ejemplo, ¿qué dice aquí? FAMA. Voy a señalar la letra F. Aquí se encuentra la letra F de FAMA. Y esta última palabra, ¿qué es lo que dice aquí? FEO. Pero, ¿dónde está la letra F en FEO? Aquí está. Muy bien. La letra F en FEO. Y hemos concluido, chicos. Miren. Hemos hecho la formación de palabras con la letra F mayúscula y la F minúscula. ¿Cuál es la tarea, mis amores? Usted va a repetir tres veces cada palabra. Tres veces cada palabra. Va a repetir la palabra FOTO, la palabra FELIPE, la palabra FILETE, FÁTIMA, FAMILIA, SOFÁ, FAMA y la palabra FEO. La va a repetir tres veces en su cuaderno de lenguaje. Y después le va a decir a la mamita que le tome la fotito y lo suba a la plataforma. ¿Ya, mis amores? Bueno, mis amores, los quiero muchos. El día de hoy hemos aprendido formando palabras con la letra F. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Los ama su señorita Miss Mildred. Hasta una próxima clase. Bye. Bye.